Bonjour mon ami de la France, de les Hautes Alpes, c'est ça l'état, no te rías cabrona, que estoy aquí intentando intentando quedar bien y ya te me ríes de buenas a primeras. C'est Valentin et ça l'état, la quatrième étape de Alpes de Pique, que lo hago en francés porque aquí como toda la carrera está viendo los vídeos, al menos que se piensen que domino algo. Bueno familia, aquí vamos, empezamos la cuarta etapa con unas cuantas pedazos de noticias que os tenemos que contar. Uy, espérate, le metemos paisaje y respiramos un poco y me pienso la traducción en francés que si no, no me sale. Venga, tres, dos, uno, paisajacos y vamos para allá. Bueno, aquí vamos, sufriendo, sufriendo, una larga subida, pero las vistas merecen la pena. Mira para ahí. Guau, flipa eh. Oye, sale, llevamos dos horitos pero hoy ya te veo mejor cara que ayer. Sí, la verdad que ayer estaba cansada también, la altura me siento muy mal, pero bueno, luego ya pude comer, me ve bien y vuelvo a estar disfrutando a tope la experiencia. Mira, yo creo que, me tienes que dar permiso tú eh, pero les damos en notición el primero de todos o que? Sí. A ver familia, nosotros no sabíamos muy bien, sabíamos que había carrera de tres días y carrera de seis, lo que no sabíamos es que al acabar los tres días había premios, que hemos quedado terceros en mixto, loco. Qué te parece? Nos vamos para casa con una copa. La verdad que llevarse un premio en una carrera tan dura es la leche, por lo menos una pequeña recompensa, aparte de la gran experiencia. Oye, ya sé que sabe, hostia, que joder, un oro en un Ironman en Maastricht o ir a Campeonato del Mundo en Hawái sabe a pruta gloria, pero después de lo sufrido aquí, de momento está este trofeillo, también debe saber. La verdad que sí, como he dicho, la recompensa, porque tantas horas sufriendo, aunque estemos disfrutando, son muchas horas encima de la bici y llegar, y que digan tu nombre, y para el podio, joder. Y además rodeados de bicharracos, o sea que, venga familia, seguimos pedaleando un poco, que como vamos subiendo, ¿os pensáis que yo voy aquí hablando tranquilo? Y no, 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 voy reventado, por eso le hago hablar a ella. Subimos un poco más y seguimos explicando. Y tú afloja o te tiro una cuerda y subo detrás tuya. Y ya, ya, ya. ¿Qué sale, Tiña? Hoy ya, aparte de las bajadas locas, que bueno, ahí también hay alguna, pero, hostia, estas partes... Pero hoy mola más. Estas partes de Bosques Encantados ya te gustan más, ¿eh? Sí, hoy es todo ya, bosque, pista... ¡Ay! Y andar alguna también. O hay una saleta en el otro lado de la montaña o hay eco. Mira, ¿escuchas las cabras? Qué masada. Boah, flipa. ¡Eco! ¡Vive a piñón! ¡Muere a plato! ¡Guau! ¡Buah! Mira qué pedazo de nube es por ahí. Hostia, ahí hay nieve, eh. Y hay un pueblecito guapo. A ver si tenemos suerte y es el nuestro, y nos vamos para allí, y nos tomamos una regleto, una fondío... ...lo que sea, tú. Hoy tenemos tiempo, o sea, que... Espérate que no sé si llegáis a ver las curvas... ¡Buah! ¿Qué te parece, Ale? joder mira 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 no me quiero acercar mucho al acantilado que a ver si me voy para abajo pero es que de ahí venimos sabes y cada día es subir 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 pero bueno buena pretemporada que nos estamos pegando no te encapriches mucho esto es como la pareja que dura un verano pues pues esta es la pareja que te dura una noche de discoteca porque ya en breve otra vez caminito tú venga venga mira y qué vistas de fondo tú mira mira raíces singletrack o que te parece sale oa bosque encantado chaval alicia en el país de las maravillas que está a monte esto no existe guapo guapo esta es una singletrack de esas de iniciación si me gusta pero bueno de iniciación pero no es ninguna tontería eh pero bueno al no haber nada donde despeñarse joder ya te da mucha más confianza singletrack de las que me gustan a mí se acabó disfrute joder mira antes lo decimos y antes no encontramos la mierda pero yo creo que ahora creo que ahora vuelve el bueno esa letiña me parece que es este trocito y ya a disfrutarlo otra vez ya somos gafes pero bien a ver si no solo seré yo el gafé y tú también serás un poco no no yo soy gafé seguro así ya pues ya está sí sí yo todo lo que elijo mal va pues imagínate nos hemos juntado me pasa con los airman el hijo airman el aire más duro con más nivel vengo aquí digo que sí la carrera más loca más dura pero bueno mira mira aquí hasta mira ya ha pasado el gafé esto es bonito ya bueno estamos en una singletrack que yo no sabía lo que era y ya les voy cogiendo el bustillo y esta es chulísima verde saleta por lo que más quieras dime y si no es así miénteme pero dime que tú también estás sufriendo esto es muy loco no mira 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 para donde subimos y qué loco y que también está respirando fuerte eh bueno mira si nos han puesto esto para sentarnos yo creo He pillado un furullaco de vaca Y voy subiendo para arriba y como vamos, huele pero bien, ¿sabes? O sea, furullaco de los buenos Buenos días, qué buena mierda para mí ¿Qué te parece? Qué pedazo de avituallamiento, como os decía, aquí no se puede tocar nada Te lo dan todo y ya están los vasos servidos y cuando terminas con tu vaso aquí Muchas gracias Gracias ¿Qué te parece? La mejor limonada, ¿eh? Pero si le has echado unas gotillas de ginebra, más dicho Parece Rambo esto Madre mía Oye, Jale Cuando te dije que igual te llevaba un descampado No te lo creíste Se les olvidó cortar la hierba Llamé al jardinero Pero me dijo que estos días le venía mal Me dijo ya en septiembre Digo, no, hombre, no, que la carrera es de navasco ¡Eh, que hay pista! ¡Hay pista! ¡Pista! A ver cuánto dura Otras cinco horitas y cuarta de etapa Reventada buena, ¿eh? Sí, pero bueno Pero te veo reír hoy, ¿eh? Hoy mejor Bueno, bien, bien, bien ¿Contenta? Sí, muy contenta Muy contenta de verte ¡Yepa! Muy contenta de verte Riendo Disfrutando Hola chavales, estamos de vuelta ¿Cómo va la comida? A ver, sale Tiña A ver, sale Tiña Cuéntame ¿Cómo fuimos hoy de miedo? ¡Eeeh! ¿Cómo fuimos de miedo hoy? Bueno, un poco mejor que ayer, la verdad Me voy acostumbrando ya a los barrancos Pero bueno, yo poco a poco Y lo voy llevando bien Joder, pero ahora mismo cuando hay piedra, raíz Problema cero O sea, lo bajas todo Bueno, lo soluciono Lo voy solucionando Todo no lo bajo Pero sí que lo soluciono Bueno, ¿contenta de la experiencia? Lo resuelvo, sí Tú, ahora Lo más importante Hay que tomar one decision Y si no la tomas bien Yo te voy a obligar a que la tomes bien A ver, ya tenemos un trofeíto Guapo Nos hemos pegado cuatro días buenos Terceros en mixto Y nos quedan dos días de locos Donde, literalmente, día 5 y día 6 Se puede elegir O la opción downhealer Así la denominan O la opción normal Como digas la downhealer Te juro que te mato y te lo prohíbo No, no, no La normal ¿Sí? Bien, 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 bien No, no, porque ahora sí que ya O sea Empezamos a estar más cansados Y yo a nivel de técnica Pues voy un poquito más escasa Y bueno Me siento más segura Acortando un poco Y disfrutándolo también Que al final es a lo que venimos A disfrutar Y piensa que nos van a meter Por sitios de locos también Sí, sí, sí Pero bueno Llega un momento donde A ver ya Sin ir así para el tiempo de corte Efectivamente Ya sabes tú Y sabéis vosotros Que uno de mis lemas Es menos cabeza más corazón Pero menos cabeza No significa cero cabeza Claro Entonces cuando llegamos a los abismos A los tal, a los no sé qué Es como Venga va Nos quedan dos días Donde podemos elegir Si ir a lo loco O ir a disfrutar un poco Disfrutar y confianza Y con trofeito para que a su aloca Y con trofeito para que a su aloca